Estamos acá haciendo un punto de pit stop en el cliente, uno de los clientes nuestros, que es Inmesa, acá en Rivera, y estamos haciendo el pit stop. ¿Qué viene a ser el pit stop? Es un chequeo general gratis sobre la parte eléctrica, sobre el consumo de energía que tiene su vehículo, si tiene alguna fuga, en qué condiciones está el alternador, el arranque y mismo la batería. Bueno, hoy estamos acá, es totalmente sin costo, así que el vecino que le guste pasar por acá, chequear y quedarse tranquilo sobre cómo está su vehículo, lo puede ser. Y aparte de eso, un poco sobre la batería, mucha gente la conoce, más acá en el tema de la frontera, es más conocida la batería Moura. Nosotros tenemos 18 meses de garantía y tenemos garantía Mercosur, que eso es muy importante, cuando el vecino se va de vacaciones con la familia o algo, no tiene por qué preocuparse de que se va a quedar sin batería o no, o sea, le puede hacer el chequeo general, y si la batería está mal, le van a dar una nueva, puede ser en Argentina, en Brasil, o sea, en cualquier punto el Mercosur, ¿verdad? Después tenemos la tranquilidad también que pasa en Moura, es un producto premium, hace 6 años que estamos en el país, somos representantes directos de fábrica, y el producto nuestro cuenta con una tecnología avanzada, que en tema de lo que es transporte pesado, viene con una tecnología totalmente diferente, que lo que evita es el desprendimiento de placa, y que se posite sobre el piso la batería y que eso venga a transcurrir en un cortocircuito, ¿no? Eso le está dando hoy por hoy un muy buen respaldo a lo que es las empresas de transporte de madera, de palos, que salen en enforestaciones y todo eso, por lo grande impacto que reciben esos vehículos, y bueno, más que nada estar tranquilo, que el vecino realice ese chequeo en su vehículo. Moura lo que tiene también es que somos como repuestos originales en las principales montadoras, así es Volkswagen, Fiat Ford, Chevrolet, y ya en los vehículos pesados salimos en Mercedes, Scania, Volvo y Volkswagen, ¿no? Eso nos da un gran respaldo porque no es cualquier producto que sale en una línea de montaje, pasa por importantísimos pruebas, chequeos en general, entonces eso también habla muy bien de la marca y tenemos importantes premios también reconocidos por la durabilidad de la batería nuestra y tranquilidad, ¿no? Porque es un producto libre de mantenimiento y es un producto más fácil para el propietario de su vehículo, realizarlo y simplemente mirar el ojo visor y ya va a tener una idea de cómo está su batería en el vehículo.